En esta ruta en coche por Nueva Aquitania, una región resultante de la unión de los antiguos territorios de Aquitania, Potosho, Gán y Limusín, estamos hoy en Abusón, capital de la tapitería y guardiana del arte de tejer. Abusón es famosa en el mundo entero por la elaboración de sus tapices, un saber hacer incluido en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En 2016 abrió sus puertas la ciudad internacional del tapiz, mucho más que un museo, un espacio para la creación. Abusón es un lugar donde el conocimiento de la tapicera existe desde hace cinco años y medio. Y así, podrán ver toda esta increíble aventura de la tapicera con la chance extraordinaria que tenemos aquí, es tener una fila que continúa existiendo. Y así, con las tapiceras contemporáneas, que continúan a interesar de grandes artistas. Para hacer un tapiz necesitamos su materia prima, el hilo. Y para ello estamos en la fábrica de hilados de Terrat, en la cercana población de Feltán. Aquí, desde el año 1912, se transforma el vellón en hilo. En la hilandería Terrat se ve cómo se preparan y se cargan las danas y el proceso de bobinado y tinte. Una visita indispensable en Abusón es el Museo del Cartón, que regenta la Antiquaria y Restauradora Chantal Chirac. Aquí, me presento el Museo del Cartón de Tapicera. Es un museo que explica todo el trabajo en amont de la tapicera. Es decir, cuando pensamos en tapicera, pensamos en textil. Y en realidad, hay un peintre que va crear los modelos y va hacer el cartón de tapicera, que es el patron de la tapicera y va servir de guía al liceo. Para poder conocer todavía mejor este saber hacer artesanal, este saber hacer de la tapicería, es muy recomendable visitar, previa cita, uno de los cinco talleres que se encuentran aquí, en Abusón. Rodeada por seis colinas, Abusón es una localidad que posee un patrimonio histórico insólito, como el Puente de la Terrat o la Torre del Reloj. Desde que abrió sus puertas, la Ciudad Internacional del Tapicera se han inaugurado varios establecimientos en Abusón. He goûté la gastronomía del limousin. Hay la viande del limousin, que es incomparable. Hay también el fondue creuxois, que es típicamente de la creuse. Y hay también el gâteau creuxois, que es un gâteau muy bueno, que es inoubliable. A tan solo 30 minutos en coche desde Abusón, encontramos sitios donde vamos a disfrutar de la naturaleza. Uno de ellos es el lago de Vassivier, un lugar perfecto para venir en familia. Aquí se pueden hacer varias actividades como senderismo, navegar por el lago o visitar un centro de arte. Y ponemos punto y final a esta ruta por el saber hacer de la tapicería de Abusón en Moutier-Dain, uno de los pueblos preferidos de los franceses. Moutier-Dain es famoso por su puente románico y también por su abadía benedictina. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!